Música Fecha 15 de octubre del 2014 Ahora sí, ¿qué expectativas tiene Adriana hoy? ¿En qué le ayudamos? Bueno, mira, yo soy una persona que en este momento de mi vida siento como una tristeza muy grande Tristeza muy grande Sí, porque siento que no soy feliz, o sea, siento como que nada me llena Como que a pesar de que yo haga cosas, como que nada me da satisfacción, ¿sí? Sí, siento que le di la vida como a una persona, le entregué como la vida a una persona en la cual no encontré como esa respuesta Le di la vida, la vida a... el nombre sin apellido Gonzalo Gonzalo Y no encontré esa respuesta Gonzalo 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 teams que yo sé que cambiarlo a él, yo no voy a ser capaz de cambiarlo, entonces para yo poder ser feliz, yo me tengo que ir de acá, yo tengo que dejar todo eso, sentía mucho miedo en irme, porque vivía una vida muy cómoda, muy placentera, económicamente, no tenía ningún problema, entonces sentía como apego a todas esas cosas, sentía como miedo dejar todo eso y como que le fuera a tocar a alguien que no fuera a mí, entonces como que yo, como que me detenía, yo dije, si toda la vida luché, si toda la vida le ayudé, porque le voy a dejar todo eso ahí, entonces eso a veces como que me frenaba para salir de allá, hasta que un momento dado dije, no, yo no aguanto más, pues este no es lo que yo quiero para terminar mi vida, entonces salí, salí, me vine y dije, ya, voy a empezar a buscar, a trabajar como por mí misma, como a empezar a hacer lo que yo quiero, a empezar a sentirme bien conmigo misma, a empezar a sentir que, pues que no me tratan mal, que no hay ofensas para mí, que no hay palabras desagradables para mí, y eso fue lo que hice, pero llega un momento en la vida que a veces siento como, o sea, yo cuando estaba con él yo sentía mucha soledad, ¿cierto? Pero en este momento de la vida también a veces siento soledad, porque yo digo, ay, Dios mío, como ya está donde uno quisiera tener la persona, quisiera tener esa compañía, yo decir, ay, no la tengo ya, y empezarla a buscar, no sé, no es como fácil, no es como fácil, y yo soy una persona, a mí me hace falta el cariño, a mí me hace falta el afecto, entonces, no sé, y si me lo dan, como que no soy capaz de recibirlo, como que me cohibo, como que no me siento bien, como que me siento como atada, como que no soy libre, entonces, no sé, entonces, ¿cuál es mi expectativa hoy? Quiero saber qué pasa conmigo, quiero saber si fue que en el pasado pasó algo que me detuvo, algún hecho que me frenó, o si es ahora lo que, o si es ahora lo que me está frenando las cosas, quiero salir de esa tristeza en que a veces vivo, no, trato de no demostrársela a nadie, trato de ser fuerte. A mí no me la estaba demostrando a ver qué ha pasado con usted. Sí, trato de ser fuerte, con mis hijos trato de ser fuerte, con mis papás trato de ser muy fuerte, pero yo siento que a mí me falta algo en la vida, yo siento que me falta algo. ¿Usted me puede decir un compañero? No sé si es un compañero, no sé si es encontrar algo para hacer que me haga sentir contenta, que me haga sentir feliz, no sé, no sé qué puede ser, pero lo quiero encontrar. Eso es. Ah, listo, vamos a ver si entre los dos lo encontramos enseguida, allá en lo profundo de tu ser. Hay otra cosa que yo, me llama mucho la atención, yo fui una persona, o he sido una persona, a ver cómo le digo, sexualmente muy apática, pues no sé, no la encuentro como, yo oigo hablar a mis amigas, yo oigo hablar a la gente, y yo veo que la gente se siente bien, se siente satisfecha, y le gusta hacer el amor, en cambio a mí... Es que, un momentico, es que porque confunden una cosa con la otra. ¿Qué? Acaban de decir algo que confunden. Sí. Confunden. Hacer el amor con hacer el sexo, es distinto. Y lo voy a poner un ejemplo bien simple, para que vea que es distinto. Sí. Están estas muchachas de la vida difícil, allá en la calle, esperando que le llegue el cliente. Sí. Entonces, esto es un ejemplo imaginario, para poder ver lo que es hacer el sexo y hacer el amor. Ajá. Y llega un borracho, entonces, ¿qué negra? Vamos a ir a hacer el amor. ¿Cuánto cuesta? Tanto. ¿Y la pieza? ¿Cuánto? Tanto. Listo, vámonos. Y se la lleva a hacer supuestamente el amor. Luego, al rato, sale ella toda ultrajada, porque este borracho la trató mal, y hasta se le aumentó encima. Tal. Pero, afortunadamente, le pagó, porque otros se van sin pagar. Ay, Dios. Al rato, llega otro fulano. Entonces, ¿qué negra? Vamos a ir a hacer el amor. Listo. Venga, acompáñame. Sígame. Y entra con ella a un supermercado que está ahí cerquita. En tu casa tiene arroz. Los niños tienen zapaticos. ¿Tal? Y empieza a preguntar sus cosas. Tienen aceite. Y va echando al carrito todas esas cosas. Luego llega con el carrito a la caja registradora. Se lo empacan. Lo paga. Y le entrega la bolsa a la negra. Negra, acabo de hacer el amor contigo. Vete en paz. ¿Ya? Ese sí hizo el amor. El otro hizo por el sexo. Entonces, es distinto. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Tú tienes otros, a nivel espiritual, otros ideales diferentes de lo que es eso. Unos tienen el placer allá en el pene o en la vagina. Otros lo tienen aquí, en la mente. Es distinto. El tuyo no va por ese lado. El tuyo va más por acá. Sí. Entonces, tú no puedes pensar o sentir como tus amigas ni tus amigas como tú. Tienen edades distintos. Entonces, no es que sea la práctica del sexo. Lo que pasa es que eso a ti lo tienes no en el nivel 2 ni en el 3. Lo tienes por ahí nivel 5 o 6. Lo tienes en otras prioridades. Ocho. Ocho. No solo lo de la vida actual, sino lo de supuestas vidas pasadas. ¿Cómo lo guarda? No sé. Pero a ver si se accede a esa información. Siempre y cuando no la analices. Es que lo estoy imaginando, es que lo estoy creando, es que esto no... No, no analicen nada de lo que fluye. Pero es que esto es imaginación, no importa. No lo analices, ya después tendrá tiempo para hacerla. Así es como se funciona. Y empieza a fluir toda esa información del pasado. Ocho. Ocho. Sí, llevo 7 puntos y voy para el octavo. Le leo los primeros 7. ¡Ay, qué mal le digo! Tristeza muy grande. Dos. Me separé a seis y medio. Tres. Gonzalo me trataba mal. Cuatro. A mí me hace falta el afecto. Cinco. Quiero saber si mi vida ha pasado algo ocurrió. Seis. Siento que me falta algo en la vida. Ocho. Fui una persona sexualmente apática al sexo. Ah, bueno. En cuanto también la relación con mi mamá, no ha sido una relación buena. ¿Con mi mamá? Sí. Es una relación cordial, pero no es la relación que yo hubiera querido. De manera que mi relación es más buena con mi papá. Pues yo sé que yo soy la progería de mi papá. La relación con mi mamá. No ha sido buena. No. Listo. Nueve. Y en cambio con mi papá, el otro, mi papá sí es conmigo completamente distinto. Y con mis hijos ha sido una relación, pues yo era la persona como la de las normas, pues yo decía normas, yo quería, yo les exigía a ellos, yo era exigente con ellos en cuanto a estudio, en cuanto a salir adelante, pero yo no era la castigadora con cosas, sino que yo era la castigadora, pues yo era la exigente en cuanto a que yo quería que ellos fueran lo mejor. A veces se exigía más, yo creo que les exigía más. ¿Qué más te digo? No sé que no te siente. Ah, eso sale ahorita, como usted no se duerme ni se triva. Ah, sí. Esto es como para iniciar, como para tener un derrotero. Pero en dos ocasiones, en todo el tiempo que llevo en esto, me lleva a una sorpresa. Sí. Que después de hacer una lista larga, más larga que esta, allí resultan cosas completamente distintas. Ya. Esto me lo dice el consciente, todo el guía habla el inconsciente. Y tenía otras prioridades. En dos ocasiones me ocurrió en que no salen cosas de esta lista. Pero el paradón es una guía para comenzar. Bueno, vamos a empezar. Entonces, cierra los ojos. Afloja el cuerpo. ¿Estás cómoda así o quieres cobijar? No, así estoy bien. ¿La almohada está bien? Está bien. Vamos a comenzar, antes de la hipnosis, con un ejercicio simple de pensamientos, sentimientos y emociones. Quiero que pienses en algo de tu vida que te haya afectado. Cualquier cosa. Puede ser en tu niñez o cuando joven. Un momento triste. Un temor. Cualquier cosa. Tu mamá. Y mientras tanto yo voy a contar desde uno hasta cinco. Al llegar a cinco, tocaré tu frente y me dices eso que estás pensando y sintiendo. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco Lo que estaba sucediendo Si era de día o de noche De noche ¿Es de noche? ¿Y qué está sucediendo? Llevaba como dos años de casada Y mi esposo me echó de la casa Me dio muy duro porque Vivía en Barranquilla Y no sabía para dónde ir Me echó porque Porque nosotros recibimos una visita de unos amigos Una pareja amiga Y el esposo de la amiga Me dijo que como era yo bonita Entonces le dio células Que por qué me tenía que hablar así Que yo era una cualquiera Y me echó Para la única parte Para donde me fui Fue para la casa de ellos De los amigos Porque no tenía nadie Donde más que ni Pues traté de ocultar todo Después conté Le dije a mi papá Mi papá fue Habló con él Y volví a la casa Déjame hablar un momento con él Permítele que se exprese A través de tu mente Voy a contar de una a tres Y cambias Como si fueras él Uno, dos, tres, cambia Gonzalo ¿Quién te entiende? Te contradices tú mismo Te casaste con Adriana Porque para ti era la más bonita Y ahora cuando alguien Reconoce eso y dice Adriana como eres de bonita Ya tú dices No, es una cualquiera ¿Quién te entiende? Y te sientes mal Porque es bonita Cuando en ese momento Cuando ella te aceptó Cuando tú le propusiste Novia algo Y matrimonio Te sentiste feliz Entonces ¿Quién te entiende? Da la sensación De que ni tú mismo Te entiendes Me haces acordar de aquel Malo porque sí Y malo porque no ¿Qué error el que cometiste? Uno Segundo error En el momento En el que te casaste Si no hubo Algún documento Donde dijera Que Adriana renuncia A tus propiedades Una capitulación Automáticamente Eso Entra a formar parte De la sociedad conyugal Por lo tanto Según el artículo 15 De la constitución colombiana Esa casa También es de Adriana Por consiguiente No puedes echar a nadie De su propia casa Error tercero Que cometiste Porque eso va contra El artículo 23 De la sociedad de familia Conclusión Quisieras que Adriana Te perdone Por ese desconocimiento De las leyes Por esa ignorancia Pero eso ya lo vas a pensar Y después lo decides Ahora déjame con Adriana Adriana Perdonar No es estar de acuerdo Con el otro No Perdonar No es decirle Viéndolo bien Ya lo analicé Ay Eso es hipocresía Eso es mentiras Perdonar Es retirar Del corazón De Adriana El sentimiento De rabia O rencor Que se haya alojado allí Porque eso es como Una especie De gusanito voraz Que comienza Primero con el corazón Lo va a carcomiendo Y luego sigue Con el alma Pero de quien De quien tiene El gusanito Es como dos árboles El gusano Está en este árbol Como se le van a caer Las hojas al otro Eso es posible Usted que piensa No Que se le van a caer Las hojas al otro Se le caen las hojas Al árbol que tiene El gusanito El comején Igual ocurre aquí Ese comején De la rabia El resentimiento Se alojó en el corazón De Adriana Entonces quien se enferma Adriana Quien se siente mal Adriana Porque es ella La que tiene ese gusanito Entonces perdonar No es Hablarle maravilloso Maravillas al otro No Eso no es perdonar Perdonar es sacar Ese gusanito del corazón ¿Lo sacamos? Si Yo quisiera Retirémoslo Perdonémosle eso A Gonzalo Y dejemos que sea El universo El que le pase la cuenta Por los errores Que él cometió Ante la constitución Y ante la ley de familia A ver Retiremos ese sentimiento Retirémoslo Retirémoslo Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Donde estaba el gusanito Coloca algo bonito Algo agradable Feliz Una muñeca Que tuviste cuando niña O cuando estabas aprendiendo A montar en patín O cuando conociste el mar O cuando te dijeron Que ibas a ser mamá Coloca algo bonito ¿Qué colocaste? El mar A ese mar es espectacular El mar nos da muchas enseñanzas A pesar de tanta porquería Que le echamos los humanos Él Con esos cocos que calman la sed Con esos cocos que calman la sed Con su agua Ese mar Que nos ha permitido Ir a muchas partes En los barcos Entonces que bonito Que es bonito que colocaste ese mar Que significa Mucho amor restaurado Mar Mucho amor restaurado Y ahora con ese mar Con ese mucho amor restaurado En tu corazón Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Antes de ese O después de ese A donde te lleve tu espíritu Para el espíritu No existe el orden En el tiempo Fue la vez que él Una vez que él me maltrató físicamente La primera vez Me pegó muy duro Yo no quería volver con él Yo tenía mis dos niños Pero yo no sabía dejar de ir No era capaz de decirles a mi papá Y a mi mamá Que me recibiera Y me quedé ahí Sí, desde nada ¿Qué edad tenías en ese momento? ¿22? No, como 28 Pero yo no tenía trabajo ¿No tenía trabajo? No, en ese momento No tenía nada Dependía todo de él En ese momento Si tenías algo muy importante Y te voy a decir qué Pero te lo voy a decir con un ejemplo En la selva Había una pantera Que tenía dos cachorritos Y alguien Y alguien trató En ese momento De molestar a los cachorritos Y ese animal Se puso como una pantera Usted no se le imagina Lo que hizo Para proteger a esos cachorritos Arriesgó hasta su propia vida Y si eso pasa Y si eso pasa con una pantera En la selva Imagínate Con una mujer Que tiene dos cachorritos Si toca transformarse En una pantera Se transforma O sea que si tenías Tenías una motivación Para luchar Y ya te lo dije Perdonar a ese atarván No es Decirle que lo amas Que lo abrazas No, eso no Eso es mentira Eso es hipocresía Perdonar Es sacar del corazón De esa pantera El resentimiento El rencor ¿Por qué? Porque eso afecta A la pantera Y a los cachorritos Está demostrado Por científicos De Prevel Que la rabia El resentimiento El rencor El coraje Son venenos Con diferentes nombres Pero el efecto Es el mismo Dañar el corazón De quien permite Tomarse ese veneno Y ese veneno Se lo toman Algunas personas Convencidas De que el que se va a enfermar Es el otro Pero no Estos científicos De Prevel Después de muchos ensayos Llegaron a la conclusión De que los tóxicos Envenenan Es a quien los ingiere O sea que perdonar No es un favor Que uno le hace al otro Perdonar Es un favor Que se hace Uno a sí mismo Y a sus Descendientes A sus hijos Y a sus nietos Entonces retiramos Ese sentimiento De tu corazón Primero miremos Si esa joven De 28 años Existe Porque si no existe Estamos botando corriente Este cabello Que estoy tocando aquí Es el de la joven De 28 Sí Sí Primera vez Que veo un cabello Que no crece O si crece Ya te debe llegar Por lo menos a los pies Imagínense Más de 20 años Creciendo Sin cortarlo Sin ir a la peluquería Si será este mismo cabello No No que va a ser El de la joven De 28 hace rato Que lo cortaron Varias veces Y lo tiraron a la basura O lo guardaron Para hacer una almohada O que le van a guardar Una almohada de cabello Es como pica No No es Este esqueleto Talla 53 Él es el mismo Talla 28 De la joven Con solo mirar La talla Si uno cuenta Que es distinto Este forro Esta piel Que cubre Este esqueletón Es el mismo forro Joven De 28 Lo que va a ser El mismo Bueno Por lo menos La sangre Que hoy corre Por tus venas Es la misma De esa joven De 28 Sí O sea que nunca Ha tenido el periodo Nunca ha botado sangre Y nunca el organismo La ha cambiado En 20 años ¿Cuántas veces La ha cambiado El organismo Cantidad Esta sangre Ni una gota Es de la joven De 28 Ni una gota Sigamos mirando Las uñas El cuerpo Y eso es mucho Como su nombre Y como su nombre Claramente lo dice Todo eso se derrama Y hasta ahora Los científicos De Prevel No han podido diseñar Un cucharón Para recoger derrames O usted lo conoce No Eso no existe Y supongamos Que lo inventen Yo recojo todo eso Que se derramó ¿Cómo lo vuelvo A acomodar En las neuronas Que estaba Eso es imposible Entonces vamos a esperar Que se produzca Un derrame Para que Se elimine Algo que le sucedió A una joven De 28 No Retirémoslo De una vez O esperamos 5 años Y dentro de 5 Usted decide Si sí o si no O aprovechamos De una vez No De una vez No aprovechemos Que hoy es el día Internacional cósmico Del perdón A ver Retiremos eso De una vez Lo de la joven De 28 Vámonos 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 Retirémoslo Vámonos Vámonos Fuera Ahora sí En ese espacio Que acaba de quedar Libre Coloca cosas lindas Bonitas Agradables Felices Positivas Para ti Para tus hijos Tus futuros nietos ¿Qué colocaste? A mi nieta Imagínate Más bonito Que eso Increíble No hay más Sobran palabras Entonces coloca Allá a tu nieta Y ahora Con esa nieta De amor En tu corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado La muerte Mi hermano ¿Cómo se llama? Fabio ¿Qué le sucedió? Le dio un infarto Ok Ubícate en ese momento Vivéncialo Siéntelo ¿Qué está sucediendo? Un recuerdo Cuando No Tengo un muy bueno recuerdo De él Como hermano Esa es Porque él no murió Y te lo voy a demostrar Lo que murió Lo que se apagó Y dejó de funcionar Fue el cuerpo Que tenía Fabio Porque él tenía cuerpo Pero él no era cuerpo Tenía Y hay que ser muy claros En los verbos El verbo Ser y tener Es diferente Fabio Cambió De dimensión Trascendió Y si el universo Lo permite Él se puede comunicar En este momento Psíquicamente Telepáticamente Espiritualmente A través de tu mente Pensamientos Pregúntale a Fabio Que si él está bien ¿Dónde está? ¿Así con palabras? Él lee tus pensamientos Como quieras Con palabras O con el pensamiento Porque la comunicación Es psíquica ¿Qué le preguntaste? Le pregunté Que cómo está Y que por qué nunca Habías podido hablar Con él Después de muerto ¿Qué te dijo? No sé Él responde En tu mente Como si tú Mirva lo pensaras Porque la comunicación Es telepática Pregúntale Una sola cosa Y luego la otra Ahora sí ¿Qué coloca En tu mente? Que sí Que está bien Está bien Y que de pronto No No viene De mí Porque de pronto Cree que me da miedo Exacto Que no había venido Porque pensaba Que le daba miedo Entonces ahora sí Desatrásate con él Cuéntale todo Lo que ha ocurrido En la familia Desde que él se fue O pregúntale Que si ya lo sabe Y dile todo eso Que tengas guardado ahí Entrégale toda esa tristeza Que tenías Ya no la necesitas ¿Ya la entregaste? Ahora todo ese espacio Que quedó libre Llénalo de cosas lindas Bonitas Agradables Momentos felices ¿Qué colocaste? Un viaje Que hice ¿En barco? ¿O en qué? No, en avión ¿En avión? ¿A dónde fuiste? A Grecia ¿Conociste el Parthenon? Pero A una isla Santorini ¿Conociste el teatro griego? Sí Es una maravilla Yo también lo conozco Muy bien hecho Grande Entonces disfruta El origen De nuestra cultura El origen De parte De nuestro idioma Nuestro idioma Está basado en gran medida En el griego El latín El árabe Entonces Siente Esa reconexión Con nuestros ancestros Siente esa reconexión Con la cultura De la humanidad Siente ese amor milenario Cómo te envuelve Te llena Y ahora con ese amor Que crece más y más En ese corazón De profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Ahora con lo de la separación Mi hijo Mi hijo La forma como Como ha sido Como grosero Muy impulsivo Me ha tratado muy mal Mira El otro día Le regalaron a una niña Una jaula Y una pajarita O un pajarito Porque a mí me queda muy difícil Determinar el sexo De los pájaros De las aves Parece que era un pajarito Y el pajarito cantaba Y un día Llevaron a esa niña En la escuela De paseo al bosque Y escuchó por primera vez Cantar ese tipo de pajarito En la libertad En el bosque Y entendió Que el que ella tenía En la jaula No estaba cantando Era la forma Como el pajarito Chillaba Su cautiverio Pues bien Tu hijo Es como ese pajarito Posiblemente Esa es la forma En que él expresa La rotura Del hogar Que todos añoramos Un papá Una mamá Unos hijos Unos nietos Una casa El lugar de los abuelos Y como hay en lo profundo De su inconsciente Él ve que eso Se desbarató Pues su forma De expresarlo De llorarlo Es así Entonces perdonamos Ese llorón Si Perdonémoslo Porque no sabe Expresar lo que manifiesta O no sabe manifestar Lo que expresa El hecho es que es tu hijo Perdonémoslo Igual lo hubiera podido Tener por cesárea O por parto natural Igual lo hubiera podido Venir ciego Sin una piernita O mudo Igual es tu hijo Entonces perdonamos Ese es un bambico Si Perdonemos Ese es un bambico Y ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre En el corazón Que vamos a colocar Que coloco Que coloco Dios le va a hacer un regalo A usted Que me cayó bien Cuando he mostrado Eso a otras personas Dicen Aurelio Que belleza Es lo más espectacular Que hemos visto Es una foto Que me tomaron A mi en las playas De Coveña En pantaloneta Parezco Tarzán Aunque alguno Dijo Tarzán Si Pero después de que Le dio la enfermedad El tifo Si quiere Le regalo esa foto O vea Si tiene otra Más bonita Para colocar La de la nieta No Es que yo quiero Colocar mi vida Entonces A ver Que colocamos Colocamos a Jesús A Buda Gautama Siddhartha Entonces coloquemos A esos dos maestros Jesús de Nazaret Y Gautama Siddhartha Y podemos colocar Espíritus de mucha luz Que han pasado por aquí Chico Javier Del Brasil El doctor Becerra De Meneses Del Brasil Ahora reciente Nelson Mandela De África Tenemos muchos espíritus De luz Para colocar ahí Teresa de Calcuta O a este médico De Venezuela José Gregorio Hernández A quien quieres colocar A Mandela Nelson Mandela El hombre que dividió La historia de África En dos Antes de él Y después de él Eso no lo soñaba nadie Un país Donde regía el apartheid Los negros Separados de los blancos Un país Donde había un negrito En la cárcel Acusado como delincuente Y que estuvo muchos años En la cárcel Que él saliera De esa cárcel Y se convirtiera En el mejor presidente De Sudáfrica Y que dividiera en dos La historia de África Eso no le pasó Por la mente a nadie O sea que es un espíritu Muy evolucionado Colócalo ahí Como símbolo De la libertad Jesús Símbolo del perdón Mandela Símbolo de la libertad Gautama Siddhartha Símbolo del desapego Ahí están los tres Los tres mosqueteros Sí Ahora con esos tres mosqueteros En tu corazón En tu alma Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado ¿Ya estás ahí? No es que Tengo como Como haré chispas Pero así Es que mucho Mucho lo que me afecta Es mi vida De matrimonio Podemos hacer algo Mira Gandhi en la India Nos enseñó La coexistencia pacífica Tus nietos Que ya comenzaron A llegar Necesitan Un hogar de abuelos Donde ellos vayan Abuelita Llenme al parque Abuelita Empújeme en el columpio Abuelo Deme helado Ellos lo necesitan Tus hijos Ya no tanto Los nietos Sí Pues podemos aplicar La coexistencia pacífica Que nos enseñó Gandhi Que venció A uno de los ejércitos Más poderosos del mundo Sin un solo disparo Ni uno solo Solo hubo un disparo Eso sí hay que reconocerlo Y fue en el año 1948 Un solo disparo Lo hizo un paisano De Gandhi Y con ese disparo Le quitó la vida A Gandhi Imagínate Gandhi le da La libertad A la India La libera De los ingleses Y luego un paisano Hace el único disparo Y le quita la vida A Gandhi Año 1948 Qué paradoja Pues bien Acá podemos hacer lo mismo Coexistencia pacífica Tú por tu lado Yo en mi lado Tú allá Yo aquí Son nuestros hijos Son nuestros nietos Pero ya en común Tú y yo No tenemos más que eso Nuestra unión de cuerpos Ya terminó A mí no me hace falta No sé si a ti Pero ese es tu problema El mío ya está resuelto Esa es una opción Porque la otra opción Es conseguirle un abuelastro A tus nietos No sé si ellos Van a estar de acuerdo con eso Porque ese abuelastro Qué va a sentir por esos nietos Dígame la verdad Nada Qué va a sentir Si es un desconocido Es un extraño Alguien decía Más vale Esposo malo conocido Que príncipe azul Por conocer Claro está que ya los chinos Hacen los príncipes De todos los colores Eso era hace muchos años Que eran azules Pero igual Más vale ogro Conocido Que príncipe por conocer O usted no escuchó nunca Decir eso a los abuelos Sí Eso es Y ellos ¿Por qué lo decían? Por sabiduría popular Que venía de cientos de años atrás Esa es otra alternativa Regresar al hogar Pero pactar una coexistencia pacífica Como quien dice Ya emocionalmente Afectivamente Tú y yo Somos nada No tenemos nada Pero tú eres el papá Y el abuelo Y yo soy la mamá Y la abuela Y nuestros hijos Y nuestros nietos Merecen un hogar En armonía ¿Y cómo así Volver con él? No, por eso Son alternativas Que tú las vas a analizar Con despacio Porque estamos hablando Del resto de tu vida futura No estamos hablando De diez minutos Ni media hora De una película Son alternativas Alternativa uno Conseguirles Un abuelastro A tus nietos Y eso Que supongamos Que estés con suerte Y te consigas Un príncipe azul Que no es fácil Porque la princesa Yo me acuerdo Cuando estaba chiquito Y ella había Era buscar al príncipe Se iba en el carruaje Con el cochero Y se bajaba En los pantanos Besaba un sapo Y si el animalito Salía brincando Asustado Ella se subía al carruaje Y le decía al cochero Era un sapo Vámonos Y después de besar Por ahí ocho o nueve sapos Si Salían rayos Centenas Neblina Y en medio de esos En medio de las luces Emergía un hermoso Príncipe azul Se casaron Y fueron muy felices Y sécula Secularon Este cuento Se ha acabado Así terminaban Entonces Si estás con mucha suerte Encuentras ese príncipe azul Que te acompaña El resto de tus vidas Pues de tus vidas No perdón De esta Porque las otras Ya son otros príncipes Y si no estás Con suerte ¿Qué pasa? Imagínate Entonces la pregunta es ¿Será que me pongo A ensayar Y ensayar? O espero ya más bien Esos Treinta y ocho años De vida que me faltan Para terminar Pero es una decisión Que no es fácil de tomar Porque representa El resto de tu vida A partir de hoy Esos treinta y ocho años Que todavía te quedan de vida Y si de pronto En vez de ese príncipe azul Te encuentras otro ogro Peor Que Gonzalo Imagínate Salir de las llamas Para caer en las brasas A Gonzalo Por lo menos Ya le conoce Las mañas ¿Quién sabe Vamos a ir muy profundo A otro momento Que te hubiera afectado Que te hubiera sentido mal Con alguien Contaré de una cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Con mi hermano Con mi hermano ¿Qué está sucediendo con él? No Es una persona muy Muy agresiva a veces Ajá Ajá Y entonces cuando habla Trata mal Ajá Y a mí eso me duele mucho Es que A mí me da rabia Porque yo Dejo que la gente Como que Me trate mal Y con esa rabia Solucionas algo No Mira Alguien decía Si el problema Tiene solución Entonces ¿Para qué te preocupas? Y si el problema No tiene solución Entonces ¿Qué arreglas con tu rabia? Si con tu rabia Lo cambias a él Hágale Yo también me enojo Para que lo cambiemos más rápido No No podemos cambiar a los demás Solo nos podemos cambiar A nosotros mismos Lo único Que podemos hacer Es cambiar la actitud Aceptarlo así como es Pero colocar rabia en tu corazón Para resolver la situación Está equivocado Es como querer apagar Una llamarada con gasolina Si el problema Tiene solución ¿Para qué te preocupas? Y si no tiene solución Entonces ¿Qué arreglas con tu preocupación? Si el problema Tiene solución ¿Para qué te enojas? Y si no tiene solución Entonces ¿Qué arreglas con tu enojo? La lógica es muy lógica Nada Conclusión ¿Retiramos ese enojo? Si Para mañana es tarde A ver Retiremos eso de ese corazón ¿Me dice cuánto? Ya Enojo Vámonos 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 Enojo Vámonos Fuera Ahora que vamos a colocar en ese espacio que quedó libre Ya a mis hijos A mis hijos Eso sí es bonito Y a la nieta la vamos a dar por fuera No No, ni riesgos De primerita Allí lista para la foto Entonces ahora sí con ese amor que crece más y más en ese corazón Ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado No sé, es que yo por ejemplo en la infancia no recuerdo mucho Ay, ¿para qué lo quieres recordar si no lo recuerdas? O sea, yo para qué voy a ir a buscar una cachilondria azul A ver si acaso le encuentro que se me perdió Y supongamos que le encuentre Que algo yo con una cachilondria Que ni siquiera sé para qué sirve O usted sabe para qué sirven las cachilondrias azules Entonces es lo mismo ¿Para qué voy a ir a buscar lo que no me ha perdido? A no ser que te esté afectando Y eso sí es diferente Vamos a hacerlo Tu mente inconsciente es muy sabia Ahí está todo guardado Voy a contar de uno a cinco Y si hay algo de esa niñez que te afectó Recuérdalo De lo contrario, déjalo pasar Uno Profunda, muy profunda Tu mente inconsciente tiene la respuesta Si algo afectó a la niña Tráelo al recuerdo Si no, déjalo pasar Dos Tres Algo de la niña Cuatro Si es posible, recuérdalo Cinco No, no recuerdo nada Eso ¿Para qué vamos a buscar lo que no se ha perdido? Más bien Vamos a tus vidas pasadas Si lo permiten a buscar una en la que haya sido feliz Hombre o mujer, no importa O extraterrestre Porque tu espíritu ha tenido más vidas materiales Voy a contar de unas cinco Y deja que tu espíritu viaje por el cosmos y el tiempo Por otras épocas, otros lugares, otra gente Y encuentra Y encuentra, si lo permiten Una vida feliz Como hombre, como mujer o extraterrestre Uno Profunda No hay límites de espacio ni tiempo Tú eres espíritu Este cuerpo es pasajero, es temporal Dos Sigue viajando en el tiempo Tres Profunda, muy profunda Otra época Otra época, otro lugar, otra gente Cuatro Cinco Encuéntrala No, no De pronto la época romana Época romana Qué maravilla Y allí sientes que eres hombre o mujer Mujer Soy mujer, joven o vieja Joven Describe todo lo que puedas de esa vida Yo voy escribiendo No sé Bien vestida Bien vestida Elegante Bien vestida Joven Atractiva Atractiva Con poder Con poder ¿Viene a tu mente algún nombre que nos indique cómo te llamas allí? ¿Ya? Genoveva Genoveva Genoveva, ¿eres feliz? No ¿Por qué no eres feliz? Si eres joven, bonita Tienes poder Porque no No tengo nada que me llene No tengo cariño No tengo nada que me llene ¿Cuántas mujeres allí en Roma quisieran lo que tú tienes? Genoveva, ¿tu salud es buena? Sí Imagina Buena salud Bonita Poder Solo te falta algo para ser perfecta Aceptar lo que tienes Aceptar lo que eres Aceptando eso serías perfecta Ahora Genoveva Adelántate un poco en esa vida A ver qué sucede No, no sé ¿A los hombres los tratas bien o mal? ¿A los que se han acercado a tu vida? No, creo que mal Trato mal a los hombres Genoveva, eso que estás diciendo me permite entender muchas cosas Ahora adelántate hasta el final de esa vida Quiero saber cómo terminó ¿Ubícate allí? Solo ¿Muero sola? ¿Alguna enfermedad? ¿O atentaste contra tu vida? ¿Te suicidaste? Sí, creo que sí Me suicidé Eso también me permite entender más cosas Genoveva Pero esta pregunta Se la voy a hacer es Adriana Adriana, en la vida actual ¿En algún momento pensaste en suicidio? Sí Ya lo entendí por qué Lo hiciste en la vida de Genoveva Y el universo te pone diferentes oportunidades Para que piense en eso Hasta que nunca lo vuelvas a hacer Se conserva la tendencia Hasta que logres vencerla Como Adriana, ¿te perdonas haber pensado en eso? Sí Bien, perdónate Ahora, Genoveva ¿Qué podríamos tomar de esa vida Para aplicar en la vida actual de Adriana? El aceptar 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 todo lo que tiene Hay gente Que es infeliz Con lo poco que le falta En vez de ser feliz Con lo mucho que tiene ¿Y qué tiene Adriana? Mucho Una hermosa nieta Unos hijos Responsables Bien o mal Tiene amigos Bien o mal Tiene salud Bien o mal Tiene belleza ¿Cuántos hay Que son infelices Con lo poco que les falta En vez de ser felices Con lo mucho que tienen? Ahora, Genoveva Antes de despedirnos ¿Qué consejo le quisieras dar tú hoy a Adriana? Desde esa dimensión en la que estás Que viva Que viva Que disfrute esos 38 años de vida que le faltan Bueno, Genoveva Me despido de ti Para que continúes tu proceso en la luz Que la par del universo te acompañe siempre Vete en paz Ahora Ve profunda A otra vida que también tenga relación con la actual No hay límites de espacio ni tiempo Tú eres espíritu Viaja profunda en el tiempo ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué está sucediendo? Nada ¿A quién eres hombre o mujer? No, mujer Mujer ¿Jóven o vieja? Vieja ¿Casada o soltera? Solo Sola ¿Vives en el campo o en alguna población? En el mar Vivo cerca del mar Porque en el mar Mar es muy difícil Sí A no ser que seas una sirena Cerca del mar A la orilla Sí ¿Eres feliz? No ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega? ¿Qué se llega a tu mente? Ya Luz 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 ¿Es una época vieja o reciente? No sé cómo así O sea, la forma como viste la gente ¿Es una época antigua o es reciente? No, reciente Época reciente ¿Tu salud es buena? Sí Bien Vamos ya al final de esa vida Tengo curiosidad por saber cómo terminó Observa de qué mueres Ahogada Ahogada ¿Te lanzaste tú al mar o fue un accidente? No, fue un accidente Ok ¿Terminaste sola tu vida? Sí Bien Eso es lo que Anita va a saber Luz ¿Qué podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Adriana? No sé Yo sí Te voy a pedir un consejo Y si vas a saber Tú que ya viviste esa soledad ¿Qué consejo le darías desde allí de esa dimensión a Adriana para la vida actual? No estar sola No estar sola ¿Qué consejo le das a ella con respecto a su hogar, sus hijos, su nieta? Que los disfruten más Que los disfruten más ¿Estamos de acuerdo? Es el mismo consejo que yo estaba tratando de darle hoy a Adriana Bueno Luz La par del universo te acompaña siempre Sigue tu camino hacia la luz del universo Vete en paz Ahora Adriana Observa si con los elementos que te han mostrado Ya tienes herramientas Para esos Treinta y ocho años de vida que te faltan Es que no No le encuentro la respuesta Porque yo no soy feliz No encuentro la respuesta A ver, primero que todo Para uno poder saber Si ya llegó a un determinado puerto Asumiendo que va en un barco Tiene que saber cómo es el puerto Para poder decir si estoy en Copenhague Si estoy en Cádiz Si estoy en Cartagena A uno le dicen Vea, eso es así Hay unas murallas de piedra Hay unos castillos Hay uno que llama San Felipe Ah, no, listo, estoy en Cartagena De lo contrario Podrá uno estar en Cartagena Y no se dio cuenta De que estaba allí Cuando uno dice Yo no llegaba a la felicidad Es porque ya tiene un concepto claro De lo que es la felicidad Para poder saber Cuando está en ella De lo contrario Está Nadando en la oscuridad Me haces acordar De un pez Que el otro día Me dijo Don Aurelio Ayúdeme a encontrar el océano Y el pez Si está nadando En él hace rato Desde que naciste Esto es el océano Si es el océano ¿Usted qué pensó que era? Igual ¿Tú qué piensas Que es la felicidad? A lo mejor Estás en ella Y no te habrá dado cuenta Porque Para un arquitecto Felicidades Hace edificios grandes Seguros Confortables Para un médico La felicidad Es salvar muchas vidas Para un bacteriólogo Encontrar las curas Para los males de la humanidad Para un misionero Llevar agua Y comida A los niños del África Para un químico Hacer más y mejores reacciones Que no dañen El ambiente Ahora sí ¿Qué es la felicidad Para Adriana? Hacer algo Que disfrute Ahora sí Entonces hago la siguiente pregunta ¿Qué disfruta Adriana? Porque si ella no sabe ¿Qué es lo que disfruta? Entonces ¿Cómo se da cuenta Cuando llega la felicidad? Primero lo uno Y segundo lo segundo A ver Adriana disfruta Su nieta Sí O sea que ya hay felicidad De ahí Adriana disfruta Sus hijos Sí No, entonces ya me respondió No No existe en la felicidad Lo que pasa es que No se había dado cuenta Tenía cerrados Los ojos del alma Y hace rato Estaba navegando En la felicidad Adriana disfruta Tener dos brazos Dos piernas Salud en ese cuerpo Sí Ah, entonces no sirve Haciendo preguntas Porque está Hace rato Buceando Y navegando En la felicidad Ahora sí Aceptas la felicidad Que tienes Sí Aceptala Con mucho amor Ahora con esa felicidad Ese amor Que ya comienzas A entender Que la tienes Pues no es que La comiences a tener No, la tenías Desde hace rato Pero tenías Cerrados los ojos del alma Ahora sí La vas a disfrutar Ahora Busca en ese corazón En esa mente A ver si hay algo más Que hoy quieras Cambiar o retirar Ay, quiero cambiar Que cuando Sentir que cuando Alguien se me acerque Me permita que se me acerque No Hay que tener Ciertas precauciones Tampoco es así Exageradamente Que todo el que se me acerque Yo permite que se me acerque No, y si es un asaltante Y si es un violador No, uno tiene que tomar Sus precauciones Lo hacemos con precaución Sí Hágale, pues coloque Precauciones Tampoco es que Todo es un bambico Todo un moscorrofeo Que se me vaya a acercar Listo, venga a ver Acérquese Yo lo abrazo No Hay que escoger ¿Ya? Sí Entonces sigue Sigue mirando A ver que más Quieres cambiar Hoy o retirar Aquello que tú sentías Que te faltaba En la vida ¿Sientes que ya lo tienes? No, todavía no Todavía no Entonces voy a preguntarle A tu mente inconsciente ¿Qué es? Porque tu mente profunda Tiene la respuesta Contaré desde uno hasta cinco Uno Tu mente profunda Tiene la respuesta ¿Qué es ese algo? Dos Porque para poder saber Que algo le falta a uno Tiene que saber ¿Qué es eso? Porque yo no puedo decir Me falta Un escopolión Rojo Con punticas amarillas Yo acabo de saber ¿Qué es un escopolión? Tres Profunda Cuatro Cinco Ay, que me falta Quererme a mí mismo Ese es el punto clave Mientras yo no me quiera a mí misma No puedo querer a los demás Ni los demás Tampoco van a tener elementos Para quererme a mí Porque primero me debo querer yo Toda la conjugación La conjugación de los verbos Comienza con la primera persona Yo, tú, él Y luego ellos Yo amo Tú amas Ellos aman Yo hago Tú haces Ellos hacen Pero todo comienza con yo Primero yo ¿Te quieres amar? Sí Pues abrázate ¿Ya estás sintiendo ese abrazo? Sí Entonces disfrútalo Gózalo Y ahora con ese amor Que poco a poco va brotando más y más en ese corazón Busca ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar A ver si quiero retirar Esos sentimientos de tristez Y dolor Entonces retirámoslos Colócalos en mi imán espiritual Que es como un gran imán de tristezas y dolor Y me dices ¿Cuándo lo retiro? Encuentra cuál era la causa Ya ¿Y cuál era la causa? Ay La causa de mucho dolor era mi mamá y Gonzalo Mi mamá y Gonzalo Pues ahora que sabemos la causa Ahora sí retiramos el dolor Vámonos dolor Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio que quedó libre Continúa colocando cosas lindas, bonitas Tu nieta, tus hijos A ti misma Hagamos un análisis bien elemental Pero bien elemental Digno de escuela a doña Rita Por un instante vamos a borrar de tu vida a Gonzalo A ver qué pasa Entonces comienzo por borrar a Gonzalo A ver qué pasa Lo estoy borrando, lo estoy borrando, lo estoy borrando Permiso que también tengo que borrar a tus hijos Tengo que borrar a tus hijos Desaparecen de tu vida Desaparecen de tu vida Permiso que también te tengo que quitar a tu nieta Ya no serás más abuela de tu nieta Yo la retiro, yo la retiro, yo la retiro Ya, así de simple Escogerías eso, esa soledad O prefieres tus hijos, la nieta La pregunta está fácil de resolver O hay que pensarlo mucho Para escoger entre esa soledad O la compañía de tus hijos y tu nieta Ay, es que a veces he sentido tanto Lo que a veces quisiera estar sola Ok Entonces imagínalo Sola Pero ahora Quiero que hagas un escaneo Una revisión de tu cuerpo Desde el extremo de los pies hasta la cabeza Y dime si espiritualmente tu cuerpo está todo blanco O hay algo oscuro en él El corazón ¿Está oscuro? Sí Perfecto Voy a tomar esa energía oscura de tu corazón La va a llevar a tu mente Permítele que se exprese a ver qué o quién es Entonces permiso, yo tomo esa energía de tu corazón La estoy tomando, la estoy tomando La traigo Ya Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Adriana? Mucho tiempo Mucho tiempo ¿Puedo saber por qué estás con ella? Ay, no sé No sabes por qué estás con ella Durante el tiempo que has estado con ella ¿Le habéis ocasionado algo? ¿Dolor? ¿Tristeza? Sí ¿Puedo saber qué? Las dos Las dos cosas ¿Tú quisieras que ella hoy te perdone por eso? Sí ¿En tu última vida material fuiste hombre o mujer? No sé, siempre te veo como mujer ¿Mujer? ¿Cómo te llamabas? Sí, ¿cuál otro? Yo no tengo más vidas No importa, dime ese nombre que viene a tu mente Ana Ana Ok Ana Voy a hablar un momento con Adriana Adriana, ¿le perdonamos a Ana el haberte ocasionado dolor del alma, tristezas? Sí Perdonémoslo Y en ese espacio coloca luz Ana, ¿qué más quieres tú que Adriana te perdone hoy? La soledad La soledad Claro, un corazón negro, ¿quién se va a acercar? Nadie Entonces perdonémosle la soledad Pero yo estoy diciendo, perdonémosle Y no te he preguntado, Adriana ¿La perdonas? Sí Perdonémosle a Ana la soledad Perdónala, perdónala, perdónala Y en ese espacio continúa colocando luz Ana, ¿qué más quieres que te perdone hoy, Adriana? Algo más que le hayas ocasionado inconscientemente El que ya no fuera feliz Sí Adriana, ¿le perdonamos eso? Ajá Sí Perdonémosla El haberte bloqueado la felicidad A ver, desbloqueemos eso, desbloqueémoslo Ya Coloca luz en ese espacio que quedó libre Ana, ¿qué más quieres que te perdone, Adriana? Del tiempo El tiempo Adriana, ¿le perdonamos también el tiempo? Sí Perdonémosla Mientras haya tiempo no hay problema Y todavía hay tiempo, te faltan 38 años Entonces perdonémosle Ana, ¿qué más quieres que te perdone? La inseguridad Adriana, ¿le perdonamos la inseguridad? Sí Perdonémosle también eso Y estamos en el Día Internacional Cósmico del Perdón Y hay que aprovechar este efemérides Entonces perdonémosle la inseguridad Y ahora en ese espacio que quedó libre Continúa colocando cosas bonitas Luz, amor, alegría Ana, ¿qué más quieres que Adriana te perdone? Los miedos Los miedos Adriana, ¿le perdonamos los miedos? Sí Claro, aprovechemos que hoy es el Día Qué Internacional de Qué Cósmico del Perdón Claro, aprovechemos eso A ver, perdonémosle los miedos Miedos, vámonos Miedos que se van Bellas espumas viajeras Vámonos, fuera Ahora donde estaban los miedos Coloca seguridad, coloca confianza Ana, ¿qué más quieres que te perdone? El desapego Y sí Ahí sí estaba funcionando Yo estaba notando desapego Hacia los hijos de ella Cuando yo le quité los hijos y la nieta A ella no se le dio nada A ver, retiremos eso Adriana, ¿le perdonamos el desapego también a Ana? Sí Perdonemos el desapego Como le parece, toda una mamá y toda una abuelita No importándole que se le lleven su nieta ¿Cuándo se ha visto eso? Fuera Ana, ¿qué más quieres que te perdone? La frialdad La frialdad También tienes toda la razón Estaba funcionando en eso Porque yo noté muy fría a Adriana A ver Adriana, perdonemos la frialdad Fuera Ana, ¿qué más quieres que te perdone? Yo creo que sí Pues con semejante lista ya fue suficiente Tú también perdonas a Adriana Si ya en algún momento consciente o inconsciente te hizo sentir mal Sí Perdona tú también a esa zumbambica A ver, perdonémosla Bueno Ana, llegó el momento de despedirnos Ya puedes continuar tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde Vete en paz Despídete de Adriana Y tú Adriana, ayúdala a salir Envuélvele una nube de luz blanca ¿Ya? Ahí todavía hay algo negro Pues vamos a mirar qué más negro quedó ahí Lo voy a tomar, lo voy a tomar Lo estoy tomando Ya Hermano, tú también te puedes expresar ¿Quieres que Adriana te perdone algo? Para que sigas tu camino a la luz Lo material Lo material ¿Apebo a lo material? Sí ¿A Adriana le perdonamos eso? Sí Perdonémoslo ¿Qué más quieres que te perdone hoy Adriana? No, creo que yo Suficiente Entonces ahora sí Sigue el mismo camino de Ana Vete a la luz Sigue tu proceso Y tú Adriana envuélvelo en luz Ayúdala a salir Y todo el espacio que este par de hermanitos espirituales ocupaban Llénalo con luz Y ahora con esa luz que te llena Te envuelve, te cubre, te protege Que sólo la alegría, la felicidad pueden pasar Vuelve a revisar Todo tu cuerpo Y observa si ya está espiritualmente todo blanco Es como si faltara algo Como si faltara algo Vamos a preguntarle a tu mente profunda ¿Qué es? Tu mente profunda tiene la respuesta Voy a contar de uno a cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco El perdón No sé El perdón ¿Perdón a quién? A Gonzalo ¿Ah? A Gonzalo Perdón a Gonzalo ¿Lo hacemos? Sí ¿Perdonamos a ese mosco rofio? Sí, sí A ver, perdonémoslo Para que aprovechemos hoy al máximo El día internacional cósmico del perdón Vámonos, 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 vámonos Fuera Y ahora llena de luz Todo ese espacio que ocupaba Ese recuerdo, ese sentimiento de Gonzalo ¿Ya lo hiciste? Sí Ahora voy a volver a hacer la prueba Aquí se hace un rato Como temporalmente A modo de ensayo Vamos a retirar a Gonzalo de tu vida Lo retiro temporalmente Y tengo que retirar también a todos tus hijos Permiso, yo lo retiro Y tengo que retirar también a lo que tú más amas Tu nieta Permiso, yo lo retiro Ya Ahora sí te hago una pregunta ¿Cambias esa soledad por tus hijos y tu nieta? No No Entonces voy a retornar otra vez a tu nieta y a tus hijos Pero para que eso sea posible Tengo que retornar también a ese mosco rofio de Gonzalo No, yo no lo quiero Pero es que sin él es imposible haber tenido tus hijos y tu nieta Unas cosas van con otras Entender que él formó parte de tu vida Entender que hoy tienes lo que tienes en tus hijos y tu nieta Por él Y uno tiene que ser agradecido, ¿no? Que él se ha manejado miel Miel y mal Porque se ha manejado de las dos maneras Eso es cierto Pero si no hubiera sido por él Hoy no tendrías ni a tus hijos ni a tu nieta Y uno tiene que ser agradecido Entonces le agradecemos por lo menos eso Ay, es bueno Es que eso hay que reconocerlo Tus hijos y tus nietas son buenos Entonces uno tiene que agradecer Entonces agradezcámosle eso a Gonzalo Entonces ahora sí Vuelve a examinar todo tu cuerpo A ver si ya está espiritualmente todo blanco ¿Cómo lo sientes? Yo sé qué falta Pues vamos a mirar qué más falta Y se lo voy a volver a preguntar a tu mente profunda Uno ¿Qué más falta? Dos Tres Cuatro Cinco Ay, qué bien la vida ¿Qué es la vida? ¿Cómo querer la vida? Querer la vida La vida es una magia Imagínate millones y millones de toneladas de materia inerte flotando en el cosmos Planetas enteros, completos, llenos de esa materia inerte Y como parte del milagro de la vida Una pequeñísima cantidad de porción de materia en el cosmos Tiene movimiento Tiene conciencia de sí misma Y parte de esa pequeñísima materia estamos tú y yo Somos ese milagro de la naturaleza Somos ese milagro de vida Cuando hoy tú y yo pudiéramos haber sido un par de rocas inertes ¿Quién sabe en qué planeta? Por allá a lo mejor bien lejos Y estamos aquí disfrutando de los árboles, los lagos, los animales, las guacamayas El arcoíris, la lluvia, el mar ¿Te parece poquito? Porque si te parece poquito que te piquen caña como decían los abuelos Ya Eso sí es bonito Ahora sí sientes que estás preparada para regresar a disfrutar de todo eso Los 38 años de vida que te faltan Entonces campeona Ubícate en ese paisaje de mar que tanto te gusta Mientras lo disfrutas yo voy a contar desde uno hasta cinco Y con cada número va regresando lentamente al presente Abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco Uno Te sientes liviana, liviana Flotando como si fueras una pluma Dos Sigue regresando Te sientes llena de amor, llena de paz, llena de armonía con el cosmos Tres Retira cualquier dolor o cansancio que hubiera quedado en tu cuerpo Ahora te sientes llena de luz, llena de amor Cuatro Prepara que va a despertar la mujer más feliz del cosmos Cinco Despierta Ay, qué cansancio ¿Cuántos minutos calculas que llevas en esta camilla? Una hora Ah, yo miro el reloj Una hora, espere y yo miro Ay ¿Eres de quieta? Llevas una hora veinticuatro minutos Sí O sea, te equivocaste en la tercera parte de la camilla Sí ¿Y qué sensación tienes? De cansada Cansada físicamente ¿Y emocionalmente qué sensación? Como más liviana Más liviana Sí ¿Lista para los 38 años de vida que te faltan? Sí Sí ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Es difícil Decirlo porque es que no sé Yo quería sacar cosas de mí Saqué ¿Por qué no las ha sacado? Saquémoslas Ay, no sé Estoy cansada Pues descansa un instantico y las sacamos A ver qué más quiere sacar Usted es la que sabe Usted es la que sabe qué es lo que quiere sacar ¿Va a descansar sacar ahí o se va a levantar a descansar? ¿Sabes qué hago con el micrófono? Ahí se lo ha sacado Ahí se lo ha fallo y lo quito No, ahí está bien Es que no sé cómo describirle las cosas No sé cómo decir No sé cómo decirlo Puede decirlo en alemán En inglés En ruso En japonés Como quiera O puede con plastilina dibujar los muñequitos No O lo puede pensar simplemente Exacto Tengo que empezar a llamarme a mí misma Para poder saber Tengo que pensar a amarme a mí misma Exacto Para poder llegar a otras cosas Estamos de acuerdo Primero yo Ajá Sí Tengo que empezar a pensar en mí Es que es muchas cosas que uno sabe que le causan tristeza Es que no sabe Y no sabe que las tiene que sacar No sabe que tienen que salir Ajá Pero hay momentos en que vuelven Se van y vuelven Ajá Cerra los ojos Y ve a una de esas tristezas que hoy quieres retirar Que hoy quieres sacar Contaré uno a cinco y me lo dices Uno Dos Una de esas tristezas Y te hago una pregunta muy elemental ¿En algún momento abortaste? No Tres Sigue bajando a una de esas tristezas Cuatro Cinco Y yo me coloco el micrófono para escuchar mejor Ok Tengo que decir lo que quiero sacar Yo enciendo aquí Ahora sí repite Tengo que decir lo que quiero sacar Ok No es que tenga que decirlo Pero si lo dice yo se lo ayudo a sacar Si yo no sé qué es Me queda muy difícil ayudarle A hacer algo que yo no sé qué estoy haciendo Si quieres cierra los ojos y me lo dice Mi vida pasada Vida pasada de esta vida o de una vida anterior De esta vida Ok ¿Y qué parte quieres en teoría borrar de tu vida pasada? Que no te gusta Mi matrimonio Ya sabes que para eso tengo que borrar también a tus hijos y a tu nieta Automáticamente por lógica Por sentido común ¿Entonces las tengo que dejar a ver? No Usted decide Si borramos un matrimonio hay que borrar a la nieta y a todos tus hijos Porque fuera un producto de ese matrimonio Y tú no puedes tener un racimo de plátanos sin tener la mata de plátano Entonces la tristeza Eso sí es diferente Miremos Que te produce la tristeza de ese matrimonio Cierra los ojos y me dices Que te causa esa tristeza Ay, a mí me he casado con el hombre que no era No, que sí era El que el universo tenía previsto para ti para que tuvieras esos hijos Sí era Solo tus maestros saben que es lo que tú necesitas Para el aprendizaje que tienes Entonces era un aprendizaje de dolor Exacto Exacto Desafortunadamente No sé por qué no soy yo quien para juzgar el universo Mucho del aprendizaje se da con dolor Ay, entonces quiero sacar ese dolor Si ya lo viviste que vas a sacar O es que todavía lo tiene No me diga a mí que tiene el dolor de hace 20 años No Hace 20 años sí lo tuvo Ajá Y hace 10 lo tuvo Yo no lo puedo negar que no Pero en este momento no lo tiene No Entonces cómo va a sacar una cosa que ya no está Lo único que hay es un recuerdo bioquímico Enredado en tus neuronas Si se presenta un derrame cerebral Todo eso se derrama como su nombre lo dice Lo que tiene que sacar es desconectar ese pasado Y no seguir como una vaca rumiándolo, rumiándolo, rumiándolo Un pasado que ya se fue Que ya no está Pero quiero desligarme de eso No quiero seguir como Como que eso siga Como al lado de mi vida No es que eso no está al lado de tu vida El pasado ya se fue Lo que está ahí es simplemente ese recuerdo neuroquímico Pero porque le tengo temor a él O miedo a él Eso Cuando dices a él es al pasado O a Gonzalo A Gonzalo Le tiene miedo a Gonzalo porque él te causó daño Pero ahora tienes dos alternativas Primero ya tú estás muy grande Gustavo ya está muy viejo Observa que tienes miedo ¿Qué te puede hacer? Primero identifiquemos el miedo para poderlo sacar Un médico para sacarte un tumor Primero lo identifica, hace unos exámenes Observa que le tienes miedo a él A las ofensas, a las palabras A un golpe que te va a dar A sus ofensas Ah no Los abuelos no sabían de psicología Pero ellos tenían mucha sabiduría popular Ellos decían Ojos que no ven, corazón que no siente Y a palabras necias, oídos sordos Y no eran psicólogos Pero tenían sentido común ¿Qué son las ofensas? Palabras A palabras necias, oídos sordos No le pares bolas Haga de cuenta que eso no es con usted Los abuelos sabían mucho De conocimiento Sin ser profesionales A palabras necias, oídos sordos Que ojos que no ven, corazón que no siente ¿Qué le empieza a ofender? Que pena, pero eso no es conmigo Que coma mucha Si me la ha masticada Si no, no Ay, quiero constar como serena Y tranquila Para cuando llegue el proceso De enfrentarme a él Es muy fácil Muy fácil Cierra los ojos Que va a pasar un ejercicio Para acá Es que tan fácil es Es un ejercicio De Cinco niveles Cinco niveles Nivel uno Quiero que te imagines Que estás en el cementerio Y quiero que vayas Al patio Donde botan los esqueletos Que nadie reclama NNs lo llaman Y quiero que recojas Un esqueleto NN Del patio Pero que esté completo Que no le falten huesos Y siéntalo en una silla Cuando lo tengas listo Me dices Ya Ok Háblale a ese esqueleto A ver si te da miedo A ver cómo te sientes Es un esqueleto Y sabes que no se puede mover Ajá ¿Cómo te sientes? Bien Ok El ejercicio uno Lo pasaste Como toda una profesional Vamos al nivel dos Para que ese esqueleto No se vea tan esqueletón Cúbrelo con piel Y para que no se vea desnudo Colócale un vestido Puede ser de hombre Ajá Y vuélvelo a sentar en una silla Sí Y háblale De lo que tú quieras Y dime cómo te sientes Bien Perfecto Nivel dos superado Como toda una profesional Vamos al nivel tres En la Biblia dice Que cuando Dios hizo a Adán De una pelota de barro Y por eso se menciona Que Adán nació en pelota No se movía Hasta que Dios recordó Lo que había olvidado Había que soplarlo Darle aliento de vida Y dice que Dios se agachó Y lo sopló En ese tiempo se agachaba Ya no se agacha Y a partir de ese momento Adán comenzó a moverse Porque ya tenía espíritu Soplo Pues bien Quiero que soples a ese esqueleto Para que por lo menos Que aparezca Que tiene movimiento Actividad Que no quede como tan estatua Soplalo Y háblale Ajá Ahora sí háblale Ya por lo menos gesticula Mueve los brazos Se mueve Parece vivo Sí Y háblale ¿Cómo te sientes? Dije Súper Fase cuatro Venden unas máscaras De silicona Que usan los artistas De Hollywood Para sus películas Quiero que le coloques A ese esqueleto Una máscara de Gonzalo Que parezca que es Gonzalo Es de silicona Y parece real Ajá Y háblale Ya se mueve Ya en la cara Lo mira Si es Gonzalo Vestido como Gonzalo Háblale Sí Ajá ¿Cómo te sientes? Bien Prueba cuatro Superada Como toda una profesional Vamos para el nivel cinco Retira ese esqueleto De allí De ese camposanto De ese panteón Llevémoslo A tu casa Y siéntalo En alguna silla O en el comedor O ponlo a caminar Porque recuerda Que ya se mueve Ya tiene aliento vital Ajá Y háblale Pero sabes Que es un esqueleto Y dime ¿Cómo te sientes? Bien Perfecto Prueba cinco Superada Falta solo una Y si ganas esta Te doy el diploma Lleva ese esqueleto Al cementerio No sea que pase Un supervisor Contándolos Y se dé cuenta Que falta un esqueleto Colócalo allá Ajá Ahora ve a tu casa Y coloca al real Gonzalo Sí Pero Sabes que es un esqueleto Porque si no tiene esqueleto No colocaste a Gonzalo Colocaste fue una lombriz Ajá Y háblale Ese es Gonzalo Un esqueleto Y dime ¿Cómo te sientes? Bien Es un esqueleto Llamado Gonzalo Pero es un esqueleto Ajá ¿Viste que tan fácil? Era cuestión De un poquito De ejercicio Es un esqueleto Ajá Sí ¿Cómo te sientes? Bien ¿Ahora sí Preparada para Comenzar hoy Tus 38 años De vida Que te faltan? Sí Listo Entonces la pregunta Que hacemos a todas las campeonas Y ya usted sabe Porque ha visto los videos Ajá Si te cubrimos digitalmente Que no te veas ¿Permites compartir la experiencia? Sí Entonces voy a dar mis datos Permanece allí No te muevas Mi nombre es Abrelo Mejía Estamos en Medellín, Colombia Aprendiendo en el campo De la hipnosis clínica Conocimiento que ponemos Libremente a su disposición En nuestro sitio de internet www.abrelomejía.com Medellín, Colombia Adika Adip zap Adip Adalind, Colombia Adip 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 ¡Gracias por ver el video!